El abogado de Belinda aseguró a varios medios que no existe ninguna orden de aprehensión en contra de la cantante, sin embargo, confirmó que es investigada por una supuesta evasión fiscal desde el año 2012. El día de ayer, medios nacionales informaron que Belinda había promovido un amparo para evitar ser detenida y el cual le habría sido negado. Después de todo, en caso de que se comprobara que Belinda es responsable del delito referido, ella podría llevar todo el proceso en plena libertad. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más vídeos y sígueme en mis redes sociales. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.